¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al Anecdotario número 31 y vean nada más el nivel de invitada que les venimos manejando, Verónica Tuzayn. ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Aplausos en producción! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Público en vivo! Producción, staff. Te trajimos público en vivo, eh. Gracias, gracias, de veras. Agarramos ocho vagos ahí que... Sí, como siempre. Como siempre se hacen todos los programas. Son mis ocho vagos de siempre. ¿Qué es eso que yo nunca he entendido? Cuando vas a televisión, siempre hay un pendejo que ya tiene a 150 cabrones que no saben qué están haciendo ahí formados afuera de Televisa, así. ¿A qué vienes? No sé. Sí, al programa de Coque. Sí, a luego. El Coque va, órale. Oigan, cállense que un día llega el Coque y me dice, hola Verónica. Dije, güey, triunfé. El Coque sabe cómo me llamo. No sabe el himno, pero sabe cómo me llamo. O sea, igual no he plasmado mis huellas en Paseo de las Estrellas, pero el Coque sabe mi nada. ¿Y qué le dijiste? Señor Don Coque. Le dije, no sé quién es usted. ¿Quién, perdón? Dije, señor Coque Spaniel. Coque Spaniel. Mucho gusto, Kiko. Aprende el himno, no mames. Amigos, qué nivel de invitados. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Ya teníamos que... Estamos en cuarentena. Ajá. Por el coronavirus. Y en cuarentona. Y en cuarentona. Y Ricardo no podía estar más contento. Ricardo, miren, estaba así. Esto no es porque hace calor, amigos. No, no. Es sudor de nervios. O sea, esa zona, esa zona T no está siempre. ¿Y cómo? Esa zona T. No, 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 para nada. Este es porque es un evento muy especial. No, desde que confirmaste, Ricardo ya estaba. Mira, mira. Echó la isola sin la casa. Ay, ese me puso la piel chiquita. O si me la hizo. Las pinches ingles. No, lo vas a matar, ¿eh? Si no es el coronavirus, lo matas tú. Eso dicen. Oye, estamos muy contentos de estar aquí con nosotros. Qué bueno que ya me invitaron, porque yo veía que todo el mundo desfilaba. Desde que te conozco. Desde LOL te invité. Como no gané LOL, dije, no me quieren invitar. La verdad es que no sabíamos que ya estábamos en un punto en el que podíamos tener a una ganadora de un Ariel aquí. O sea, por si no lo sabían, es la primera persona que tiene un Ariel y hasta un Sovitel. Tiene Verónica. Mi chiste de tío, ¿no? Mi chiste de la estaca. Por si extrañabas a tus colegas. Oye, es cierto que ustedes son los nuevos de la corneta. Dicen. Dicen que es la nueva generación, Eduardo y Estaca, ¿cuál es cuál? Se nos compara mucho. Mira, yo creo que por la pérdida de pelo yo soy destaca. Tú, Videgaray. ¿Yo, Videgaray? Puede ser, sí. ¿También eres foca aplaudidora de la 4T? No, no, para nada. Yo soy antipolítico, es el que sea. A mí me caga el pan, me caga el PRI, me caga el PRD, me caga Morena. En eso sí no estamos similares a ellos. Nunca hablamos de política. Ok. Eso nos vale madre. Le tiramos mierda a los políticos, pero como que nunca por un partido. ¿Por qué creen que les dicen que ustedes son los nuevos chavos? Yo creo que porque es la dupla cómica. Sí. La dupla cómica porque nos escuchan, porque le entramos a lo de los podcasts. Ajá. Este, y nos vieron como, como, ah, mira. Mira, ahí están. Estos dos. Están cagados. Es que sí lo están haciendo bien. Perdón por el guayabazo, pero... Ay, hombre, muchas gracias. Sí están cagados. O sea, tú, muy bien en LOL. La verdad. Yo, o sea, dije, Slobo, en LOL, muy bien. A ver qué pasa. Oigan, por poco y le gana ahí a esos señores. Y tu técnica, tu técnica de LOL fue muy, muy agresiva, ¿no? Era muy como de... No, la tuya. ¿Yo por qué? La tuya, según yo, era muy como de desacreditar a los demás. Como, ay, eso no da risa. Que eso era, eso era fantástico para mí. Porque entonces cada vez que alguien hacía algo cagado, que a mí me da risa, llegaba a verlo a decir, está de la verga eso. Y yo era como... Yo no, porque jamás digo, yo no digo esa palabra públicamente. Está de la pirulina eso. Oye, pero lo mismo me dijo Farrell. Que él estaba a punto de reírse de no sé quién. Y que como yo llegué y dije, ¿qué? ¿Eso es chistoso? Ya no se rió. Sí. Entonces yo... Maldición. Yo cada vez que me reía algo de la mole, llegabas tú a hacerlo cagada, este... Moralmente. Y yo... Ah, en ese, ese es el que dijo Farrell. Cuando dije, ah, claro, porque eres gordo, Robin Hood. Sí. Sí. Yo ya estaba con la baguette en la boca. De la pinche risa que traía, la desacreditaste. Hasta me la saqué. No me saqué la baguette. O sea, me quité la baguette de la boca y hasta me la preparé más chingón y todo. Dije, sigue desvirtuando, pero... Mira, aquí andamos. Pero bueno, miren. No, pero está muy bien. ¿Tú ya te hablaron para que hagas LOL? No, no puedo ni confirmar ni negar la pregunta. Pide más. ¿Ok? Pide más. Sí, sí, exacto. Si te podemos dar un consejo, dos exintegrantes de LOL. Pide mucho más. Mucho más. No es divertido. No está padre. No, no, se ve que es tortura mental. Y por eso te decía de cuál fue tu técnica, porque yo creo que lo que más miedo le da a un comediante es que alguien por horas te esté diciendo eso no da risa, eso no da risa. O sea, es parte del Mindful. Es lo peor que he hecho. Es la peor pesadilla que puedes atravesar. Es espantoso. Y no estamos exagerando. De verdad tienes que vivirlo para saber lo horrible que es, güey. Es horrible. Pide mucho dinero. Es más, todos salimos de ahí con como cierto daño. Sí, era mi Vietnam. Sí. Se pregúntale a Ricardo, me tuvo que terapear tres meses. Sí, no, salió bastante mal. Alex también salió bastante mal. Todos salimos mal. Sí, no, sí, no, está cabrón. Mira, lo que hace uno por salir en un espectáculo, ¿sabes? Bueno, no sé, yo siempre he salido. Yo lo hice por dinero, en realidad. Siempre hay que ver lo positivo. La kikis dijo, ¿qué, por qué, por qué? ¿Cuál era la kikis? El sillón que estaba ahí. Era un culo de los coquines. ¿Cuál era la kikis? Oye, cada vez que llegaba alguien que te estaba a darte algo, decías, ¿tú eres la kikis? Me voy a tomar una kikis. Oye, hoy tenemos un arreglatorio muy interesante. ¿Por qué? Le preguntamos a la gente cuál ha sido su peor experiencia como profesionista. Ok. Seguramente tú tienes un chingo. Sí. Tienes una que recuerdes así que digas, ah, este está... Una vez fui, eh, edecan. Órale. De los Dallas Cowboys. Ah, bueno, bueno. De una chingona. De un enfo. Chilchotas, güey. Sí, permítame. Dallas Cowboys. Claro, pero ¿cómo son las porristas? Frondosas, espectaculares. Y yo, pues, parecía una porrista anoréxica, sin presupuesto, y con alguna tuberculosis. Pero fuiste posaporrista. Y Ricardo, hermosa igual, ¿eh? Ah, hermosa. Todas son hermosas. Oye, ¿pero cómo llegaste ahí? Pues nada, en una... Fue como de mis primeras chambas. No me gustó ser de decán, la verdad. No, es que decán, sí. ¿Pero y qué era? ¿En los partidos, en sus eventos? No, güey, era como... Era una... O era de las alitas Tyson que tenían una onda ahí con los Cowboys y te ponían en superamá. Afuera de VIPs. Ven a vivir la NFL con los Cowboys. Exacto. Y así amarradita aquí así. Porque hay toda una gama de decanes, ¿no? Pero con... Ya sabes, con faldita de tenis, ¿no? Ajá. Y shortsitos abajo. Así un peso. Y unas patillas ahí. ¿Y cuánto? ¿Quieres salchichas food? ¿Quieres probar el consomé del día? ¿Cuánto duraste ahí? No, 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 mami. O sea, me la pasé fatal. Un día ya me fui. Y ya no volví a ser de decanes. ¿Cómo fue tu día? ¿Por qué fue tan mala la experiencia? Güey, porque era una comida como de la güey. WIC. ¿Todavía existe la WIC? Sí, claro. Sí. John ya sacó tres películas. Es que yo no sé qué es la WIC. Ya está en la corneta. No, está de la corneta. No, es lo mismo. No, aparte yo no podría formar parte de... O sea, yo nunca he salido a augurear. La WIC es una universidad. Ah, ok. Sí, la WIC es una universidad. Donde la gente va y estudia. Bueno, universidad. ¿Qué es estudio? Disculpe. Cuando no tienes, haz de cuenta, educación trunca, vas a un lugar y ahí es la WIC. Pero, o sea, y vas, nada más vas. Vas. Pero la WIC, según yo estaba... En el sur. Sí, en el sur, exactamente. Muy, muy, muy al sur, como salía a Cuernavaca, ¿no? Ajá. Sí, ahí está todavía la WIC. Bueno, entonces era una comida de esas madres. De ahí es Mario Bautista. Mira. Sí. Unos datos impresionantes los que te traes luego. Qué nivel. Qué se maneja. Hemos tenido muchas dudas de cultura general cuando surgen acá, pero de Mario Bautista se sabe todo, ¿eh? Fue a clases del idioma, del español, y ahí sacó el... Qué bonito. Bueno, eso ya. Ajá. Y ya. Ok. ¿No? Yo una vez tuve un trabajo de un día, que fue en, bueno, ya vamos a decirlo, en Grupo Carso, este, el único trabajo que tuve de abogado. Saludos a Grupo Carso. Saludos a Grupo Carso. Horrible, espantoso, porque me acuerdo que en la entrevista me decían como, ¿sabes manejar estándar? Y yo, sí, qué vergas tiene que ver eso, es como, güey. Y luego me decían, ¿sabes hablar inglés? Y yo, sí. Ok, tu primer trabajo es hacer una pinche construcción a revisar que estén bien las varillas. Y yo, ¿cómo está el pedo? Soy abogado. Entonces, güey, a casa de la verga, me dieron un Chevy y me fui a manejar y estaba contando ahí con los ingenieros las varillas y dije, no, chingar a su madre. Me salí de ahí y le dije, papá, sígueme manteniendo hasta que yo descubra para qué soy bueno. Ese sí fue el trabajo mío. Y tú te sigues manteniendo a tu papá. Y me sigues manteniendo. Me encanta que yo, el único trabajo que he tenido fuera de la comedia fue exactamente el que tú dices, yo no voy a hacer estas mamadas. Eso era lo que yo hacía. Eso exactamente. Iba a las construcciones, este, a ver terrenos para... Ponía marillas. Ponía, uno, dos, tres. Es que está, está, por si no notaron la risa, está Ivancito, el niño hámster aquí con nosotros. Iván. Pero yo justo hacía eso, yo era manejar todos los días en carretera para ir a ver o un terreno o ir a una construcción y ver qué hiciera falta. Las risas, ¿no? Las varillas se doblaban de la risa, ¿no? Ya anda, ven. No, 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 traemos un nivel de comedia hoy. Mira la comedia. Yo no puedo entrar a ese chistón. Estoy así, ¿cómo le hago? No sabes ni cómo. Lo mismo le pasó a Jesús Guzmán cuando fue a la cornecha. Es que está difícil recitar chistes de comediantes gringos en un programa, ¿no? Esto ya es un roast, esto ya es un roast. En fin, vámonos de lleno con este bonito anécdotario. Este... Ya no, Iván, ¿por qué no me has tomado foto con estos señores? Ya en medio programa. Dice, yo ya me voy. No, dices, tómame foto que ya me voy. Ya lo agarré de su riento porque ya lo quieren poner a trabajar. Lo bueno es que no se ven tus codos. Es la primera vez que nos piden foto en medio programa. Yo tengo una duda. O sea, ¿por qué si a los morenos no les gusta que se hable de sus codos morenos? ¿Por qué no se ponen desodorante que haces que blanquea la axila? Si se blanca en el anécdotario. Es su concha nácar. Es su conchita nácar en el codo. Concha náca. Concha náca. No, no, soy con todo. Mira, mira, ahí está el igual. La pura risa. A ver, vámonos con la primera. La coto. La coto risa. Venga, date. Nos pone aquí Rafael Keglian. Saludos cotorros. Llevo varios años trabajando en la hotelería. Me ha tocado ver todo tipo de cosas raras. Borrachos, accidentes, muertes, etc. Eso de las muertes está cabrón, ¿no? O sea, si trabajas en un hotel o en un motel, eventualmente te toca un pinche muerto. Es el que nos tocó a nosotros nada más quedándonos en el hotel de Mazatlán. No es como se ahogaba un niño. No, ni siquiera vimos cómo se ahogaba. Nos tocó que el niño se había ahogado, que nadie se dio cuenta. Y lo sacaron nada más ya ahogado. No, fue una cosa terrible. Sí, fue una cosa horrible. A mí se me murió un vecino. No. ¿Pero cómo que se te murió? ¿Se te lo encargaron? Sí. Ah, cabrón. Había que darle de comer. Sí, exacto. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, a ver, tiene dos. Ah, es autista, ¿no? De Asturias. Autista, ¿no? De Asturias. Qué pendejo. ¿Cómo que se te murió un vecino? Ya, ¿cómo es que en España comen piedras? Bueno, ahorita ni eso. Pues nada, o sea, de repente me toca la señora, la vecina, y así de, se está muriendo mi esposo. Y entonces fuimos, y sí, se estaba muriendo el esposo. Estaba ya morado y no podía respirar. No mames. Entonces, pues háblale a una ambulancia. Y nos dijo, la señora, es que ya no hay nada que hacer. Dijimos, ok. ¿Pero quién dijo que no hay nada que hacer la ambulancia? La esposa. No, la ambulancia no la habían llamado. Desde ahí la ambulancia, no, ya no voy. No, ya está azul, no. Pues, ¿qué es esto, avatar? Sí. No, ese güey ya se murió. Enchúfenle la cola. Hasta el desierto de los leones, no, ya no llego. ¿Cuántos años tiene? No voy para allá. No está en mi ruta. Sí, ahorita no estoy yendo para allá. Es como el coronavirus, ¿no? Y que dicen que le pega a los viejitos. Pues, ¿es el coronavirus o un escalón? O sea, tú no lo entiendes. Yo porque ya estoy más cerca. Y yo me cuido de los escalones. Es que es increíble. La canción es que dicen que un viejito se murió porque se cayó de un escalón así. Güey, pero es que hay un... Es que obviamente les va a afectar más una pandemia al grupo de personas por las que nos preocupamos y se caen. O sea, se cae un niño y todo. O sea, se cayó. Se cae alguien de 60 para arriba y dices, ¿y cómo está? 40, hija. Está bien. Ya la cadera va a repito. 40 es el prime. Es el prime. 40 son los nuevos 20. Es el prime real. Exactamente. Sí, estás así en tu punto. Exacto. ¿Y qué pasó? O sea, ¿sí viste cómo se murió? No, no, se murió. Se murió, se murió. Ahí estaba yo junto a él, se murió. No. Te tocó ver cómo se estaba muriendo. Sí, y les tengo noticias qué pasa cuando alguien se muere. ¿Qué? Nada. Se pedorrean. Ah. No, no. Eso es después. Eso es después. Pero cuando te mueres no pasa nada. Ah, sí, claro. Ya, ALB. Sí, va. Gracias, va. ¿Y qué decía la esposa? Bueno, ¿quieres algo de comer? No, la esposa gritaba, no te mueras, no te mueres. No, qué fuerte. Se murió el día de muertos. Ni en eso me haces caso. Te dije, no te juro que se murió el día de muertos y al otro día fui a saludar a la... Y el chinga se puso a cocinar, aunque sea que se lleve el lunch. Llévate esta calabita. El chinga un mole, vamos. Y al otro día la fui a visitar a la vecina y los parientes culeros no le llevaron pan de muerto. No, mamá. Qué pinche de ti, no. Para que se lo dejes ahí. Pero bueno, así, se murió. Wow. No, mamá. ¿Pasasas es un muerto, güey? Ajá. ¿Eh? ¿A ti te ha tocado que se muera alguien? Pues me tocó una vez en Six Flags, creo que ya lo había contado. Ah, claro. Fui a... En la canoa craca. No, fui a un evento de... ¿No me acuerdo si era de Televisa o de Azteca? No, de TV Azteca. Ah, de TV Azteca. Porque a mí también me invitaron. Sí, porque eres más como de Azteca. Como del capi y esas cosas. El capi. Sí, sí, sí. ¿Para qué te digo que no? Es más, ¿le puedes gustar a Bisoño? Dios. Ay. Bisoño. ¿Qué? Bisoño es heterosexual. Es homosexual. ¿Qué? Sí. Sacaron unas fotos de él con el capi. Sí. ¿No me está cogiendo con el capi? Y el capi dice, ay, nada más le toman fotos con cualquier moreno y dicen que soy yo. ¿Con el capi? Sí. No. No sé, yo nada más le entré a seguir mintiendo. Yo no tengo idea, güey. ¿Es en serio? Yo también estoy mintiendo. Ay, güey, sí, sí, me quedé así. No, yo no quiero hablar mal de camino. El capi lo queremos. Sí. No es cierto. No es cierto. No empiecen. Ay, no es cierto. No, no es cierto, capi. Fui al evento de TV Azteca en Six Flags y ya por fin cuando me tocaba después de una línea interminable en el Batman, justo aparte habíamos visto yo y otro comediante, un güey que se fue pálido, que se subió con miedo y decíamos, pobre güey, se la está pasando terrible y cuando regresa el carrito se bajan todos y no se baja él. No. Y se tardaron muchísimo en darle atención médica y todos en la cola, así nada más viendo cómo lo estaban intentando resucitar. Anda muerto de miedo. Sí. Sí, sí, se murió de miedo. Guau. Yo por eso no me subo a esas mamadas ya. Al Batman. Antes sí me subía más, pero ahorita ya... ¿Por qué? Porque ya, ¿para qué? ¿Para qué la adrenalina no la necesito? Los lobos de los que se quedan con un churro en una banquita. Yo aquí los espero. Súbanse, yo aquí los veo. Yo aquí, déjenme su bolsa, yo la cuido. Un millón de rockets ahorita. Con la papa guapa. Buenísima. A ver, bueno, tú estás leyendo la mitad de eso. Rafael Keglian que trabaja en un hotel. Hace unos tres años en el hotel se celebró una boda muy grande. Más de 150 invitados, regalos de lujo, alcohol caro, etc. El día de la boda... Todo parecía. Sí, alcohol caro. Una boda a finales. Sí, sí, sí. El día de la boda... ¿Una vez has ido a una boda en la calle Tonayan? No, yo no. No, no mames. Dices, Iván, ¿qué más hay? ¿Qué? ¿Hay más cosas? Es de los que llegan... ¡Ay, rancho escondido! Ojalá y me saquen la botella en la boda. ¡Ay, dieron vikingos! Ojalá y haya burritos. Que esos pinches burritos siempre saben a lo mismo todos. ¿No les ha pasado? Hay de 10 mil sabores, es la misma puta masa. Todos saben igualitos. Yo en realidad no soy fan de los burritos. No es queja, ¿eh? Nunca me gustó. Bueno, en fin. El día de la boda todo parecía estar en orden. Sin embargo, después de la ceremonia y la fiesta, la novia desapareció. Nadie la vio en toda la noche. Entre los familiares y los que trabajábamos en el hotel, estuvimos buscándola por todo el hotel. Por la playa, en más zonas cercanas, pero no aparecía. Por la mañana, revisando las cámaras de seguridad, después pudimos detectar que la novia entró a un cuarto que no era de ella como a las 2 de la mañana. Se le informó a la hora esposo de que habíamos encontrado donde se encontraba la chica. Habíamos encontrado donde se encontraba. Al ir y abrir la puerta de la habitación donde se había metido, encontramos a la señorita en pleno delicioso con el mejor amigo del novio. ¡No! El novio enloqueció y empezó a gritar que por qué lo hacía. Ella solo dijo, él sí me hace sentir como hombre. No. Es como que como hombre. Él sí me dice Carlos. Sí. No entiendo. Yo creo que se refería a... Me coge vestido de plomero. No juzgues. No juzgues. Yo creo que más bien se refería a él si me hace sentir como mujer o él sí es un hombre de verdad. Sí, exacto. O en realidad es así. Sí, la novia quería que le hicieran sentirse como hombre y el novio nunca pudo. Mira, como al haber dicho esto de le notificamos que nos notificó, sí, creo que se equivocó. Solo vimos cómo al esposo se le rompió el corazón en cámara lenta y se retiró llorando. Sí. Solo vimos. Sí, como Rafa en Los Simpsons. Es que yo en Los Simpsons no. ¿No? ¿Qué ponemos de referencia? 44. ¿Los picapiedras? Y me pregunta como como mamá ¿de qué le van a dar a su hijo? ¿Los picapiedras? Como cuando Pedro le rompió el corazón a Pablo. Ah, yo entendí. Ricardo ya trae todas sus mañas. Luego te voy a dar tips. ¿Quieres que te dé tips para llegarte a una cuarentena? Sí, 100%. Sí, Garcado. Me encantaba el doctor Cándido Pérez. Te voy a decir, por ejemplo, cuando vayas a un restaurante con una cuarentena y llega el mesero y le diga ¿qué le sirvo a la dama? Tú le dices trágale un enshur bien frío. Un enshur bien frío. Y luego para que ella se sienta bien yo pago mi amor con mis domingos. ¡Ah! ¡El pedo, güey! La señora pidió que le cerráramos la puerta porque quería terminar de echarse su palo. ¡No! ¡Qué bien, güey! Sí, está mamando muy cabrón. La familia del novio se retiró del hotel ese día. La mujer se quedó y se le vio con varios hombres distintos durante toda la semana que le quedaba de hospedaje. Ok. Y para finalizar, su última noche estaba tan anal la vieja que se le tuvo que llevar en silla de ruedas a su habitación. A medio camino comenzó a vomitar como exorcista. La morra se aventó a su vómito al suelo y comenzó a mover sus brazos y solo balbuceaba que estaba haciendo angelitos de nieve en su vómito. No, está mamando muy duro. Saludos desde Cancún. En eso entró un aire bajo la rosa de Guadalupe. Sí, sí, sí. No, no lo creí. Pues mira, puede ser. O sea, si trabajas 10 años en un hotel... Es que no hay anécdotas tan irreales que sí son reales. Es que exacto. Si llevas 10 años en un hotel y todavía aparte pones tu nombre, no creo que se lo haya inventado, pero... Mamó cuando dijo que dijo. Sí, cuando dijo que dijo. Que quería sentirse... Notificó que notificaron. Notificó que notificaron que quería hacerse sentir hombre. Sí. Y luego, ¿qué? Ah, y vio cómo se le rompió el corazón lentamente. Sí, tu anécdota suena falsa. Aquí ponemos como que te gasté casi de... ¡Bam! ¿A ustedes les ha tocado escándalo en bodas? Sí, ¿puedo? ¿Aguerrín? Oye, ¿escándalo en bodas? Yo no. ¿A ti te ha tocado escándalo en bodas? Nada más cuando me casé. Escándalo en bodas... No, escándalo en bodas no. Nunca me ha tocado. Pues el único escándalo lo hice yo en la boda de mi hermano. Me puso estelano a las 12, incomodando a todo el mundo. Sí, muy mal. Aparte, fue tu primera peda, ¿verdad? Fue mi primera peda oficial. Tenía 6. Tenía 25. Imagínate. Sí. Se fue a poner su primera peda a los 25. Tengo 5 años tomando. Y yo lo vi a echarse fácil unos 10, 11 shots de tequila en su primera peda. Claro, porque me pendejé. Dije, ¿cómo se supone que esto te empeda? Entonces me tomé como 5 y no pasaba nada. Dije, hay que tomar más. Me eché como 10. Corte A. Muerto. Así, entre el baño de hombres y mujeres. Había que moverte el protector de tu casa. No, 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 sí, sí. Eras la mejor atracción de la boda, güey. Sí, todos me señalaban. La boda estuvo pésima. Estuvo bien verga. Ya que te cansabas de bailar, cuando decías, en lugar de sentarte, era como, pues vamos a ver a Slovotsky. Y ahora empezaba a Slovo. ¡Es burrito! Ay, qué divertido. Sí. Pero no, no me tocaba. Es que hablas en bodas que yo sepa, no. Que yo recuerde más bien. Sí, exacto. Más bien que te acuerdes. Sí, no. A ver, pues échate otra. Venga. Bueno, yo voy a leer mi horóscopo. Sí. Fernanda Álvarez. Hola, cotorros. Esto no me pasó a mí, pero le pasó a mi papá. Él es arquitecto y para finalizar la entrega de una casa, él decidió hacer un timelapse de la construcción. A la hora de juntar todas las fotos del proceso de la obra, se le olvidó revisar el video completo. Cuando puso el video enfrente de los dueños de la casa y su familia, varias veces se logró observar cómo dos albañiles, hombre y hombre, de la obra, tenían relaciones sexuales. No mames, güey. Está de huevos. Obviamente, él se sintió súper apenado y las veñas me cagaron ya que sus hijos pequeños vieron todo. Vieron cómo se levantaron las dos estructuras, ¿no? Chéquense esto. Ay, vamos a checar varillas. Sí, sí, sí. Ya sabemos quiénes son los albañiles. Preparé este el timelapse. ¿Nos preparé algo, familia? No, no, no. Y no me van a tener que pagar más, ¿eh? Es un regalo para antes. Solo se ve como van acomodando los costales de cemento para hacerle como la camita, ¿no? Qué río. Para hacer su potro del amor, pero de constructiva. En el que iba a hacer el jacuzzi se lo estaba chupando. Ay, no, madre. Cuando ya por fin está la casa completa que dicen, pues, la estrenamos, ¿no? Y se ve esa última escena de los dos ahí en la recámara principal. Y el gorrito bajando. Sí se da mucho que se dan entre ellos, ¿no? Pues el amor es amor. Sí, sí, sí. No juzgamos. Tengo un tío que es arquitecto que me dice que ha tenido que arreglar ahí lío de faldas entre albañiles. Está muy cabrón eso, güey. De cucharas. De cucharas. Lío de cucharas. Lío de cucharas. Oye, a mí, a mí, también está, no sé si sea cierto, pero la historia cuenta de Fuente Fidedigna que estaban en una sala de juntas y el brazo derecho del patrón, este, asistente y demás, un poco como Smithers. Ah. Ah, no, que no sabías de los Simpsons. Bien, bien la referencia ahí, ¿eh? ¿Vieron? Este, puso el, lo que estaban exponiendo y entró el protector de pantalla con las fotos de este güey. y encueradito corriendo en el, en la playa con su novio. Artísticos. Artísticos. Agarrándose del chile. Agarrándose del chile. Brincando en la playa pero los dos agarrados del chile. Ajá. Sexo anal en el aire. O, o de traje como si fuera cerrando un trato dándose la mano pero cada uno agarrando un serpito, ¿no? Fueron súper formal. Temáticas, temáticas. Con la foto de los planos pero de ellos mismos así. En el crucero y así. No, mames. Imagínate esa junta. Digo, de vergas. A ver, leíte esto, mira. A ver, ahí ya metí el dedo al micrófono. Dice Rubén Barrera y dice Saludos a la comunidad Cotorra. Soy de profesión abogado y cuando era pasante acudía a los juzgados penales. En una audiencia que hubo de forma furtiva salió el juez de su oficina poco usual empieza a llamar a todo su personal y se concentran en una célula. Se concentran en una célula. Ajá. Y proceden Todos voltearon a ver a la misma célula. Oye, güey. Argot legal. Escribe así y proceden a retirarse y nos dejan a los abogados y a los clientes en la sala de audiencia. Situación que después de cinco minutos se nos hizo extraño porque no había personal del juzgado. Oh. Al asomarnos por la ventana se encontraba mucha gente concentrada en la explanada del juzgado. Se nos hizo extraño por lo que Estudios primer impacto. Procedimos a salir al preguntar por qué se encontraban ahí y nos dijeron que había una amenaza de bomba y el culero del juez solo le avisó a su personal y nos dejó ahí. No mami. Oye no está escribiendo Talavera mandó una foto. Vamos a ver quién mandó Talavera. ¿Por? Es tu casa lo que necesitas. Ay qué buen pez. Pues acabamos de dar la dirección de Eduardo Talavera. Por si un día quieren ir a visitarlo a pedirle el anticipo ya se sabe en la dirección de su nueva casa. Bueno. Ya la cotorrisa aquí era no güey ya la cagó. Ya cotizando shows aquí ¿no? Ah que por cierto por cierto. Nada Vero se robó mi celular y te contestó y dice que también hace la invitación para ella. Dice que saludos. Saludos. Oye qué mamada del país. Sí, hablando de lo del juez. El juez es culero que no les avisó que había bomba y los dejó ahí. A lo mejor los querían muertos. Qué hijo de puta ¿no? Imagínate. Y si fue a propósito. Sí, también puede ser. ¿Creen que haya sido propósito? Nada más agarra a los que en la nómina le cuestan así un chingo y vámonos vámonos. Mira a los demás hasta me conviene. A la intendencia ni le digas no lleva aquí trabajando 30 años. Pinche lupe güey imagínate la indemnizada ¿no? Sí, sí, jubilarla no mames. Jubilarla no mames. Mejor que vaya al vive ya que se le pegue el coronavirus. Que vaya con los chavos de la cotoneta. Uy, no sabes cómo nos tundieron por haber ido al vive latino. Pero estoy sin un par de pendejos. Pero a ver. A ver, Vero. A ver, Vero. Pero tú. No me toques. No me toques. Entonces ya perdí toda esperanza amigos. ¿Para qué a mí mi cancillazo? Tú eres de los que piensan que nosotros bueno, sí. O sea, de las personas de las personas que piensan que estaba en nuestro control cancelar el vive latino. Exacto. O sea, como si yo fuera Ricardo Pérez latino y yo le iba a hablar a Guns N' Roses y decirles ¿saben qué, chavos? Ya no se va a armar. Sí. Yo propongo que hagamos un grupo todos. Los Tucanes, Guns, Maverick y no hay que ir al vive. Pues obvio, la carpa de comedia les vale 3 kilos de reata. Ya teníamos el contrato. Yo dije si a mí me preguntan se debería de cancelar. Sí, nosotros estamos esperando que se cancelen. Pero nos dijeron no, el domingo te presentes a las 3. Pues vamos. Vamos. Yo lo hubiera cancelado pero había mucha gente ahí que la cotorra. Miren, ustedes sí y yo más pendeja por estar aquí después de que ustedes fueron al vive. Pero estábamos en el área VIP. No pasa nada. Sí. No nos mezclamos con la gente. No. Un poco así. Yo ni ni vi a Moderato ni vi 31 minutos ni vi... Estuvimos con todos los que viajaron de Europa. Sí. No estuvimos. Ni estuvimos con las bandas extranjeras. No. Nada de eso. Hoy me di un chingo de risa porque fui a comer con Chinita Pibil a este lugar en polanco. ¿Ubicas cuál te digo? Entendí con... Fui a comer con Chinita y dije... No, con Chinita. O sea, era una podazo. Chinita Pibil. Chinita Pibil. Y si viene de... viene de... así la vieja, ¿no? No, no me esternude de Chinita Pibil. No, entonces fui a comer con Chinita, con Charín. Ya pedimos los tacos y el güey agarraba la carne con la mano y la ponía en la tortilla y yo... Ve, ahora sí ya es jugarle mucho al pendejo. Pasándole tu toallita de la isola a la carne. A la carne. Claro que sí. Y no conforme con eso el cabrón, ya le pedimos unos refrescos, lo estaba destapando y... ¡Lasha! No, 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 no. Por Dios. Te lo juro ya nos quedamos viendo a Charín y yo así y dijimos... ¡Chin, eso, madre! Sí, se mamó, güey. Popote. Se pasó de pendejo. Y luego yo dije... Bueno, de la cochinita tal vez no viajó a España. Pero, gente que viajó a España come mucho esa cochinita. ¿Y Gustavo te lo tacó? Sí. Mira, yo tengo entendido que el rollo con la pandemia nos va a dar a más de la mitad de toda la población mundial coronavirus. Acá la cosa es no veas a tus papás, no veas a tus abuelitos y no le pases si es que ya lo agarraste porque puedes tener ya coronavirus y ni siquiera saberlo. Lo bueno es que la Kimberly y el Kevin de todas maneras no ven a sus papás. Exacto. Esos papás están tranquilos. Ah, es por eso. Sí, más bien si eres mayor, si sufres de hipertensión, quédate en tu casa, no veas a nadie y que no te lo pasen a ti. No, y sí, por favor, sí quédense en su casa ya. Ahora sí, es en serio. Ya tuvimos que cancelar varios shows y tenemos que comer. Bueno, ya me voy. No, quédense en su casa. No, tú te puedes quedar. Estamos, estamos perfectos. Tú estás en tu casa. No te preocupes. La invitación está extendida la invitación está extendida hacia ella. Claro que sí. Ya, ya cuélgale ese. Eso querías escuchar. Eso querías escuchar. ¿Tanto pedo para eso? ¿Querías hacer un putado, Ricardo? Claro, gracias. Dígale que Ricardo llegó primero. A ver, ¿cuál es la que sigue? Ya que Vero me sacó de mis notas. Yo no, güey. Fue tal. No, a ver, más bien Chancy estaría bueno. Amigos. Ah, nos aventamos una vez eso. Sí, yo digo, yo digo. Antes de seguir con el anécdotado. Amigos, tuvimos, nos acabamos de enterar hoy que hay un empresario que se está haciendo pasar como nuestro manager y que ya parece que se transó a seis personas. Ya estafó a seis personas. Estafó a seis personas vendiendo nuestro show. Nos enteramos apenas hoy. Nos mandaron su teléfono y pues queremos ver si le hacemos una llamada para contratar a la cotorrista. De hecho, yo fui con él a hacer el podcast. Es raro, güey. ¿Quién ha llegado? 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 ¿Talavera con gorra? De hecho, es con Eduardo y está acá. Son Talavera y Horacio. Pues queremos confrontar a este empresario y tenemos planeado hacerle una llamada con la que nos va a ayudar Vero haciéndose pasar como con una empresaria que es... Sí, no, yo me llamo... Me llamo Vero. Ella es Vero Rodríguez, es Vero y le hablas para contratarlo en Oaxaca. Sí. ¿Qué? Nos va a contratar... ¿Quién es una fecha en Oaxaca? Vamos a contratar una fecha en Oaxaca. A ver qué contesta este tipo de sucunda. Me siento en el panda show muy cabrón. Sí, estás inaugurando sección. Ya al final... Exponiendo estafadores. Está bueno, güey. ¿Cómo se escucha? ¿Qué cosa? El panda. ¡El panda show! Y el guayashi mamá en este rol. Puede ser el la vaquita show. La vaquita show, sí. La vaquita... Ya vi tu película. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Me merezco un Ariel? No, mames. No. Ah. No, pero sí te mereces un premio, güey, porque estuviste filmando esa madre con una botarga, güey. Sí, sí. ¿Cómo bajaste de peso? Sí, bajé de peso. ¿Qué me estás diciendo, guardia? ¿Qué? ¿Qué? No, mames. Eran... Fueron 42 días de grabación. No, no mames. Con la pinche botarga. No, muy bien. Y además nada más había una. Pero sí lo hiciste muy bien. Bueno, gracias. Sí, sí me gusta. Sí te daba... Te daba el Ariel de la vaca. Oye, mira, me está hablando mi chambelán. Espérenme tantito. ¿Cómo que tienes chambelán? ¿Qué? Sí. Cuílgale. Ya es mayor de edad. Él no es cagado. No, espero. Claro que sí. Mi amor, fíjate que estamos en plena entrevista, pero te estoy contestando y esta llamada está saliendo a like. Para que veas que te ama. Exacto. Bye. Entonces déjame terminar eso y ahorita te marco, ¿sí, mi amor? Chao. Bueno, muy bien. Gracias, Ricardo. Aquí se contesta celulares, la chividad. Sí, ya loco. Este puede ser episodio corto, güey. No, es broma. Como tu... No, ya. Lo peor es que ni me insultó, ni me sentí insultado. Fue como, ya lo vio. No, vamos a... O sea, ver, ver, no. Palpó. Medio podía... No palpé tu pelo. Ahora vamos a ver este pinche rata de mierda. A ver, espera, déjame me concentro. Sí. Eres vero y quieres una fecha en Oaxaca. Recuerda que eres vero, eso no es tú. No sé si voy a poder. Hola, soy Oaxaca, quiero una fecha en vero. Va, va. Soy vero en Oaxaca. Va, vamos a ponerle un atavo. Estoy súper nerviosa. Ustedes, todos los demás cállense. ¿Por qué no le...? Ok. Qué nervias. Sí le voy a decir... Luis Martín, ¿no? Sí le voy a decir tarima, Pendecuaro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis Martín. Sí, qué difícil, adelante. Hola, ¿cómo estás, Luis Martín? Mira, soy Verónica y este... Quisiera, pues bueno, contratar una fecha de la cotorrisa. ¿Es contigo? Sí. Este, mira, esto sería aquí en Oaxaca. Ajá. Entonces, pues bueno, quisiera saber qué necesito, cómo podemos ajustar la fecha. Este, para... ¿Para qué fecha quieres o qué mes? Mira, en realidad lo que estábamos pensando es, por ejemplo, el 10 de julio sería perfecto. ¿10 de julio? 10 de julio. Ok, a ver, ¿10 de julio? 10 de julio sería más o menos como 300 personas, si Dios quiere. Ajá. Entonces, pues bueno, eso sería. Ok. Déjame checar a ver si el 10 de julio... Creo que no hay nada todavía del 10 de julio. Perdón, 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 perdón. ¿Y el presupuesto más o menos como en cuánto andamos? Mira, ahorita como por todo esto de lo que está acá ocurriendo, ahorita lo estamos dejando en 35 más gastos. 35 más gastos. ¿Y como cuántos de gastos? Pues depende de donde vengamos. Son, este... Si estamos... Si volamos, si se vuela todo, si se vuela todo, vuelan seis personas. Seis, ok. ¿Qué serían... Serían los dos... Los dos, cada cada su respectivo manager de cada uno. Ok. Y este... Seis personas. Ajá. Ajá. El del audio. Sí, el del audio. Audio. El del... Dan dos... Dos cuatillas y el de luces. El de luces. Ok. Eh... Ok. Y para esto te tengo que dar... Te tengo que hacer un depósito para apartar. ¿De cuánto se le adelanto? La mitad. La mitad. La mitad de la firma. Ok. Con eso ya se firma. Ajá. Este se deposita, se sale a la venta. Ajá. Y ya te mandamos todo lo que se necesita de promoción. Oye, y esto, o sea, es seguro, ¿verdad? Sí, claro. Ah. Por supuesto, sí. O sea, con eso estás... Así estoy protegida de que sí va a pasar y así, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque es que estamos, este... Te paso mi número. Este... ¿Cómo se llama? Este... Ay... ¿Cómo se llama este cuate? Me cago de... Eslobotsky, ¿puede ser? Ah, sí. Oye, pero yo vuelo en Aeroméxico, sí, este... Sí está bien. ¿Y Ricardo, en qué vuelas? ¿Tú qué vuelas, Ricardo? Yo me podría ir en coche, eh... Porque me gustaría poder tener coche ahí mismo en Oaxaca para poder salir a hacer algo. Para podernos mover, sí. Sería lo ideal. Ah, o sea, aquí estoy con Eslobotsky y con Ricardo y dicen que uno se va en coche y otro en avión. ¿No hay pedo? ¿No hay pedo? Pues no sé, a mí me... A mí me... A mí la persona que me está haciendo la gira, a mí me pidió seis vuelos. Seis vuelos. Sí, porque a mí me gusta primera clase. Ajá. Y... Yo es Lobotsky. Ajá. Yo al Pikachu que ponemos en el set, sí por lo general lo vuelo y tiene que tener su propio asiento en el avión. Tiene su manager. Exacto, que también tiene su manager. Su manager es Quarterto. Ajá. Oye, Luis Martín, ¿y cómo le haces cuando se te cae la cara de vergüenza que estás transando a la gente? ¿Cómo está ese pedo? No, para nada. No. O sea, sí nos conoces. O sea, estás vendiendo un show y no tienes ni puta idea de quiénes somos. No, no, porque a mí me lo está vendiendo. A mí me lo está vendiendo. A mí me lo... A mí me lo... ¿Qué es esto? ¿Entro de la hora feliz? No, 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 no. Güey, estás hablando con los señores que hacen el show y no te conocen y estás transando a la banda. ¿Cómo está ese pedo, Luis Martín? ¿Cómo duermes por las noches, hijo de tu pinche madre? No, 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 no. Ya te transaste a seis personas, lo sabemos. Seis personas. Y por eso te estamos marcando durante el programa y te estamos quemando, cabrón. Esto está al aire y te va a caer la voladora, papá. Sí, esto sale el domingo, papá. Esto sale el domingo. A mí me lo están... A mí me lo están... A mí me lo están ofreciendo. Una persona que se llama... Que se llama Tony. Ah, Tony. ¿Quién, Tony qué? No, no, no. Estoy viendo con Fer con este señor. Hasta te voy a decir exactamente para ver si no me lo están revendiendo. Ok. Aquí te voy a decir... Esos son huevos. Sí. Ah, a ver. Ajá, ¿Tony qué? ¿Tony Montana o Tony Motola? Sí. O Tony Pizzas. ¿Tony Dalton? Tony Dalton. ¿Tony Dalton es el que te lo está vendiendo? Se llama... Se llama... Se llama... Fer Tobar. Ah. Ah. Es con Fer. Es Fer Tobar. A ver, dame el teléfono de Fer y le marcamos ahorita. Le marcamos. Ya para también chingarlo a él. Sale. Sale mi Martín. ¿Cómo suena el panda show? A toda la máquina, hija de tu pinche madre. Suerte con el coronavirus. Eh, ojalá... Ojalá no te dé. Esperemos que te dé. Por culero. Y que te pongas muy mal. Qué huevos de cabrón. Qué huevos de cabrón. Qué cínico. No mames, está cabrón. Pero además medio güey. Porque esta cosa de... Sí, sí, los volamos. ¿Vuela el del ario? ¿El de las luces? ¿El de las luces? ¿Cómo que no es el mismo? Va a ir el Jerry. Va a ir el no manches. ¿Qué huevos? ¿Qué huevos? No mames. Está cabrón. Gente, no caigan en esas pendejadas. Tenemos un solo correo que es contactocotorriza. Arroba gmail.com Arroba veronica toast. A ver. Güey, 35 el show fantasma. No mames. Guau, está cabrón. Está cabrón ese güey. Hijo de su puta madre. Más gastos. Sí, porque volamos seis. Arroba veronica toast. Háblenme. Oye, 35 mil si sale. Me voy a contratar yo mismo. Qué padre. Va a ir el pitis, el siempre inútil. Va el niño tortuga. El ceruala. El ceruala izquierda. Me parece que le abre el niño iguana. Va el no me jodas. El deposita a mí los llevo. Guau. Qué huevos de cabrón, ¿eh? No mames. Va a ir el afirmativo con Fimo. Sí, sí va para el panda show. Sí. Sí, sí. No, 100%. Acabo de inaugurar una sección. Si hay más estafadores. La vaquita show. Sí, sí, sí. Tienen el teléfono de algún estafador, de algún secuestrador. Aquí le hacemos las guasas. No, secuestrador. No, quiero seguir grabando. No hay unas mamadas. No, no, no secuestrador real. O sea. Yo soy un secuestrador falso. Sí hay, pendejo. Secuestra a tus hijos. Sí hay, güey. Sí hay. Aquí les hacemos su guasa, su broma. Yo ya no voy a estar. Te mando un dedo de utilería. Un dedo de queso. Te mando un dedo de queso. Te encuentras a Cocoma y le mandas un churro. Un Carlos V. Un Carlos V. Ahí te va una oreja y me llega así, nomás una panadería, una charola de orejas. Tenemos a la chilindrina. Y es un pan. En muchas orejas. A ver, pendejo, tenemos a Pedro Picapiedra. Ah, ese sí sé quién es. Ay, pues muchas gracias por ayudarnos. No, aquí vamos a dejar el único número al que hay contrataciones con nuestro verdadero manager. Ahí está. Ahí está apareciendo en pantalla. Está apareciendo en pantalla, ¿verdad, Jerry? Hijo. Si no te secuestramos falsamente. Jerry, compórtate o a la próxima, güey. No te volamos, carnal. Solo volamos al del audio. Al del audio, no al de la cámara. Se dijo que al del audio. El del audio se queda. Pero qué huevos cómo iba inventando mamadas, ¿no? El güey no tiene puta idea de quién somos los dos. Claro que no. Pero le resulta. ¿Y qué huevos es esta cosa de seguro, güey? Sí, ya huevos. No, no, no. A mí me dijo. No, no, no. A mí me dijo este. Me dijo este. Me dijo este. No, no. A mí me dijo Tony. Es que no. Tony. Tony. Sí le buscó. A ver, ¿qué nombre le digo? ¿Toni? Sí. Estaba viendo en su casa. A mí me dijo Philips. Roberto Philips. Bueno, Tony de Philips. No, se mamó. Hijo de su pinche madre. Hijo de puta, no mames. ¿Sabes qué? Todos esos güeyes que sí le han hablado a ese güey. Háblenle y mientanle la madre. Sí, mientanle la madre. Porque además, espérate. Espérate. En su foto de la WhatsApp. Ajá. Salen estos dos. ¿Salen nosotros dos? Están a fondo de nuestros shows. ¿Cómo es? ¿Luis Martín qué? ¿Manriquez o algo así? Luis Martín. Manriquez. Luis Martín Manriquez. Chingas a tu reputísima madre. Sí. Cada vez que respires. Sí, coronavirus. Ah, güey. Cada vez que respires. Ojalá te comas un pangolín pendejo. Guau. Un pangolín. Pues bueno, vamos a seguir con una anécdota más. Sí, una más. Vamos a leer una más. Ya después de esta bonita sección. Ya porque me encierran la casa de la tos. Me encierran la casa de la tos. Ya no le abren Jesús Ochoa. Ya sus dos ojitos caídos. Ya sí Jesús Ochoa ha sido. Ya los voy a putear ahorita. De que ya es tan tarde que ya los dos ojos se le cayeron. Ya se le alinean las patas. Los dos ojos se le cayeron. Se le alinean. ¿Cómo es pediero ese cabrón, no? ¿Qué? Ay, no, vamos. Ay, güey. Sí, una más para que ya te abra Jesús. No, Jesús. A ver. No me saques de la anda. Es mi sindicato. De hecho, ahorita Avero trae anda. Sí. Si no, no pudo grabar. Aquí está. La andadera. La andadera. Y Ricardo ya bien prendido. La andadera. Así ya. Ricardo chupando la andadera. Oh, te quisiera yo ponerte en cuatro en la andadera. ¿Dónde están tus pañales? Para darme una mona de pañal. Mona de pañal. Ay, cagada. Ay, no mames. Ay, güey. Oye, imagínate que sí conozcamos a este güey y nos tenemos que disculpar. Pendejo, no era treinta y cinco, se te dijo. Oye, yo que ustedes sí ya subía esa tarifa. Ya valen más. No, eso no es lo que cobramos. No, eso no es lo que cobramos, ¿no? Es que sí valemos más. No, es que me es. O sea, es de mal gusto decirlo aquí cuánto cobramos, pero no es eso. Es más, vamos a vimpear las cantidades para que no vean que estamos haciéndole a la mamada. Exacto, porque ustedes ganan ocho millones de pesos. Ocho millones de pesos por función. Pichotón y la cabeza. O sea, en cambio peruano son como cinco mil millones. En rupias, sí. En rupias. Ellos ganan en rupias. Estamos hablando de todo un condominio peruano. Ya vamos en soles. En soles. Petzales. ¿Hay alguna en particular con la que te gustaría...? No, date, date. ¿Cerra? Date. ¿Cómo vamos, Jerry? A ver, aquí tenemos... Tenemos una... Oye, Jerry, jetoncito. Es que soy el... Jerry ya viene espantado. Jerry ya viene espantado. Fue mi teléfono, güey. Me van a venir a machar. ¿Por qué no dijo peruano? Jerry, yo no hago luches y audio. Soy productor. No, no. Él está así de treinta y cinco entre tres. Me están transando estos culeros. No, Jerry, ese productor falso sí me volaría a mí. Me caga que me manden... Que me manden en camión. Siempre me mandan en Didi. En Didi. Aparte en Didi. Sí me cae en ese Luis Martín. No estaría de más hablar de a ver qué... Como pera, ¿no? Aparte tengo más uno. Bien, chavos, bien. Aquí tenemos otra que nos pone... No sé, es igual si dice Jair, si es con J. O si es Jair. Jair. Bueno, es que luego hay Jair, pero... Es Jair. Es Jair. Jair Fernández. Jair, va. ¿Qué tranza, cotorros? Les cuento esta donde volví a caer. Espero me lean por primera vez. Un hijo de puta me vendió su pecho. Le llamo Tony. Le llamo Tony. Lamentablemente ya compré los seis vuelos. Güey, escriben un chingo. Pone, tengo 29 y trabajo en una compañía automotriz como ingeniero. Tenía como tres meses trabajando ahí y me tocó hacer un viaje entre Detroit y Kentucky, en el cual viajaba por carro durante ocho horas junto con mi jefe de trabajo. Durante el camino, uno como profesionista intenta mantener la conversación lo más normal posible, especialmente si tu jefe es un señor de casi 65 que conoces desde hace tres meses y es más gringo que la chingada y sin sentido del humor como el de los mexas. ¿You saw the last pick a piedras? ¿Pick a piedras? ¿You like the kid of the eight? I love it. I love it. Kiki, the chilling dream, the master sausage, Mr. Sausage. ¿Quién es la Kiki? Kiko. Kiko. We call them Kiki. Kiki's. ¿Quién es la Kiki's? Furniture. Ah, pillow. Yo te amo mucho, Kiki. Yo te amo mucho, pillow. Pillow. ¿Do you watch the Rose of Guadalupes? Like, like the, like the dicho says. Oh, in Family with Chabalow. I love in Family with Chabalow. With a pedophile. Our last president, Kiki's grandson, was really funny. Hasta te extrañamos, Kiki. We miss you, Kiki's grandson. Andrés Manuel López Worker is very, very bad president. Oh, no. He's been very bad. He's biting kids. Biting kids. Please don't fall asleep. Que come niños. Es el coco, ya. Come niños. Sí, la chingada. I brought you something. It's a cowboy book. Es un libro vaquero. En fin. Subtitulen esta madre. No se puede lograr durante ocho horas y en algún momento me aburrí y me puse a leer las conversaciones que, como todo buen Mexa, tengo en WhatsApp con mis amigos. Según yo, todo el mundo tiene conversaciones en WhatsApp, ¿no? Verga, que es tan aburrido tienes que estar para ponerte a leer conversaciones de WhatsApp. Y volteamos y verlo hasta así. ¿No la viste hace rato, güey? Estábamos leyendo la negra hasta ahí, pero estaba acá jugando Candy Crush, güey. No es cierto. Estaba haciendo un sudoku. Oye, no, pero pon el güey de Mexa que tengo en WhatsApp con mis amigos. Venga, me perdiste hace un chingo. De esas que lees cada tres días. ¿Quién lee cada tres días? Esa que tuve en abril. Cada tres días, ni cada nunca. No, porque no lo harías en la verga. Donde se mandan pendejadas. No es que sea una anécdota sexual. Ah, dice donde se mandan pendejadas. Casa de la cara. Vámonos, raro. En ese momento, un amigo mandó las fotos y el video de un toro corneado a un güey en la cara. Ay, güey, ok. Verga. Y ahí me tienen todo aburrido viendo las fotos y seguido de esto, el video con esa mentalidad de vamos a ver cómo atraviesan a este güey. Ok. Suena como un chat en el que estarías tú, es lobo. Sí. Chequen cómo atropellan a este cabrón. Yo soy el que lo mandaría, sí. Chequen cómo atravieso este güey. Ah, atraviesa el güey. En ese momento que se escucha mi peor pesadilla y digo, verga, ya volví a caer. Eran los famosos gemidos a todo volumen mientras se ve el video del toro dando la cornada. Mi jefe volteó a madre y a mí no me quedó de otra más que tratar de convencerle todo nervioso que no era lo que él pensaba y le intentaba explicar que en México se nos hace chistoso hacer esos videos para crear situaciones incómodas justo como esta. Bueno, pero ellos matan gente con rosas. Se disparan en las escuelas. ¿Qué un gemidito? Ah, ya. Ni aguanta nada, pichos. Como que no me creía y mejor volví a poner el video con un poco de volumen. Mi jefe como que agarró la onda, pero yo creo que sigue pensando que estaba viendo porno o qué pinches amigos con sentido del humor tan raro tengo. Peor que le excitaba ver jornadas en la cara. Sí, exacto. Eso era lo de menos que te tenía que dar pena, güey. You are fucking sick, man. You are porn and violence at the same time. You are fucking crazy, dude. Saludos desde Detroit, Michigan, Cotorros, son la mera vena. Muchas gracias, Jair. Saludos, Jair. Pues amigos, con esta anécdota nos despedimos para que Vero llegue a la casa del actor. Ay, Chucho, no me sientes. Y que le abra Chucho. ¿Sí te llevas bien con Chucho? Chucho. Yo me acuerdo que te habló, te hiciste super, güey, cuando estábamos allá en Televisa. ¿Ves que dije mi amor? Era Chucho. Sí. Le hacía como, ya no saludas. Es que, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Claro, ahí estaba. Y lo que quería era que firmara yo un documento, güey. Porque, pues, agremiada. Porque es un grillero. Agremiada. Sí. ¿Y no lo firmaste? No, estaba agremiada. Chistante. Cuando la comedia baja, es momento de retirarse. Amigos, antes de que esto sea la carabina de Ambrosio. Bueno, espera. Que no saben ustedes qué es la carabina de Ambrosio. ¿Quieres anunciar algo? ¿Quieres promover algo? No, no. O sea, mis redes. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, que ahí están apareciendo aquí. Ya lo vi. Ay, no me muera ni quién que sea. ¿A quién? Aquí es muy interesante. Esas redes sociales. Todavía si me volearan que Luis Enrique diría, ahora le he hecho ganas. Tengo varios programas de tele, ustedes, que consumen YouTubes. Ok. Pero si están viendo tele, quieren prender la tele y así, pues, ahí estoy en la tele. Ahí está, ahí está en la radio. Estoy con los originales, con Eduardo y Staka. Uy, esto lo vamos a editar, esto no va a salir. No, un saludo a los dos, a mí me caen de huevos los dos. Yo los admiro mucho. Yo también. Anímense, Staka, deja de odiar a los estandoperos. No los odies, Staka, nos encantaría tenerte aquí. Neta, neta, sí, te me haces una pinche reata. Nos encantaría tenerlos, pero se animen. Los dos son una reata. Y, este, pues, así, ¿no? Ya saben, mis programas ahí en redes sociales y esas cosas. Ahorita iba a dar una función bien chida, pero, pues, nos la peluqueamos. Maldito coronavirus. Ojalá esto pase rápido. Si están en cuarentena, consuman el contenido exclusivo en el que se pueden suscribir. En el link que va a dejar Jerry en la descripción. Y Jerry me lleva a la verga. Tengo que trabajar más. Y no me pagan. Y denle like al video y compártanlo y todo eso, porque nos beneficia mucho el algoritmo. Así funciona. Y saben qué, o sea, también, quieran a las señoras cuarentonas. De veras. No, se lo tienes que decir dos veces. A ti no. A ustedes, ¿no? O sea, miren, las cuarentonas, pues, somos jocosas. No te ahogas. Hay unas que sí dices, pinche señora horrible. Voy a hablar con el que sí las agradece. Es lo mejor que hay en el mercado, amigos. De verdad. A ratos puede ser como comida exótica que dices, ay, no sé, a ver, pero que ya lo pruebas y dices, ay, güey, está buenísimo esto. Sí. Entonces, sí, consuman. Está quebrado este peperón y de lagarto. De lagarto. Yo creo que ahí vamos a parar las metáforas, porque siento que va a estar cabrón. No, muchas gracias por venir, Verón. Gracias. Qué gran invitada. Muchas gracias por estar acá. Y cotorros, ustedes, pues, hagan todo lo que les acaba de decir. Hay que hacer un rol tú y yo, ¿no? Vamos a hacer un rol. Ajá. A ver qué gana, ya ahorita. Que empiecen una bonita semana y cuídense mucho, lávense las manos, no vean a sus abuelos y les mando un beso donde lo quieran. Ganamos los dos. Ganamos. Wow. Wow. Un millón de pesos. Ah, no, la mano no lo vasca. Así, así. Ok. Ya terminé el video. Adiós, producción. Adiós.